Bueno, llegó la hora de subir al ring, al Neumann y al Vox, pero en voz de pop. Vamos a dar una leve explicación de lo que estamos haciendo y vamos a escuchar. Buenas, bienvenido al canal de La Resista. Hoy vamos a tener una prueba y comparar el U67 contra el Vox 167 de Universal Audio. Y luego vamos a hacer una prueba comparando el U87 contra el Vox 187. Cuando subo el miedo me acaricias tú, me dejes descalzo y apagas la luz, hasta respirar me cuesta. Y cuando subo el miedo me acaricias tú, me dejes descalzo y apagas la luz, hasta respirar me cuesta. Y cuando subo el miedo me acaricias tú, me dejes descalzo y apagas la luz, hasta respirar me cuesta. No voy a quedarme parado mirando a la nada, no seguiré hundido en lo que fue. Mi mente divaga en canciones que no aportan nada, y con el viento se van las ganas de soñar. No olvido, muchas gracias a Frido por compartir con nosotros su talento, una voz bien sutil. Síganlo en las redes, denle like, Spotify, YouTube, Instagram. Frido, gracias por compartir tu talento y por dejarnos hacer la prueba con los micrófonos. Los que estábamos en la grabación, entendimos que el Vox 167 fue el que mejor sonó con la voz de él. Pero claro, esa es nuestra opinión. Dinos cuál es tu opinión, dinos cómo suenan esos micrófonos. Quizás después tratemos con una voz femenina para ver qué tal. Muchas gracias por seguirnos y hasta el jueves que viene para la próxima sesión.